¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, espera! Les mataron, Michael. Un North quiere saber que todo está controlado. Están nerviosos, hay que calmarles. ¿Qué quieres decirme? Que cuento contigo. No quiso decirme de qué se trata. Solo que era algo que le haría ganar el caso. No soy el enemigo. ¿Y quién eres? Hay un montón de polis que creen que eres un abogado. Y los abogados, que eres un poli. Les mientes a todos, ¿verdad? Tú sabrás lo que eres. Tendrás que tomar el mando y controlar la situación. ¿Y si Arthur sabe algo? ¿Conoce a Michael Clayton? Tenemos un problema. Quieto aquí, pon el seguro. ¿Qué le harían si lo hiciera público? ¡Arthur, abre la puerta! ¿Qué le harían? Ya se lo están haciendo. ¡Arto! ¿Quién ha dado el soplo? Explícame, ¿qué ha pasado? Nunca ha pasado. Fuera, sal del coche. No soy el tío al que se mata, soy el tío al que se compra. ¿Tan ciega estás que no ves lo que soy? ¿Acaso te parece que esté negociando?